A ti que lees este mensaje, quiero darte las gracias, por tu amistad sincera y apoyo incondicional que me has brindado a lo largo de mi vida, que sin importar lo que hemos vivido, compartido lo lejos que nos encontremos, sé que siempre puedo contar con tu valiosa amistad, tú eres una persona especial y de gran corazón, con grandes virtudes y cualidades que te hacen única y especial, y en esta navidad solo quiero desearte lo mejor para tu vida. Que Dios derrame lindas bendiciones de amor, salud y prosperidad. Feliz navidad para ti.